Quisiera preguntarle a la distancia si tienes para mí un pensamiento si mi nombre se envuelve en la fragancia inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera... ¿Quién puso a cantar ese muchacho? No sé. Déjelo, déjelo. Si tienes para mí un pensamiento si mi nombre se envuelve en la fragancia inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a los ocaso si aún es tu corazón Nido vacío Para poder soñarte entre mis brazos y allá en tu corazón dejaré el mío dejaré el mío y allí y allí no agarré el mío por aquí y allí y allí ¡Gracias!